Muy bien, y cuando son exactamente las 8 y 16 minutos, Marcos, vamos al encuentro del doctor Pablo Canciani, doctor en ciencias físicas, investigador del CONICET, especialista de cambio climático y miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Doctor, ¿cómo está usted? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, un gusto en saludarlo, aunque el tema es absolutamente preocupante, ¿no?, cada vez más, yo recuerdo siempre, porque desde su papá, yo creo que en la década del 90 ya charlábamos con él, o fines del 80, y decía, ojo, ojo con este tema, ojo con la influencia que tiene en la vida de la gente, en la economía de la gente, y así llegamos hasta acá. Sí, sí, sí. Y lamentablemente, el otro día me preguntaban en otros medios, ¿cómo puede ser que ahora digan que falta tan poco tiempo para poder encarar las soluciones? Sí. Y yo recordaba que ya en el informe del IPCC de 2007, se hablaba de una ventana de oportunidades de 20 a 25 años, hubo mucho. Claro. Y ya pasar de 2007 a hoy, unos cuantos años. Sí. O sea, que lo que dice este nuevo informe sigue exactamente la misma línea y sigue en los mismos plazos. Eso le quería, perdón, decirle a nuestra audiencia que hubo un informe muy determinante de Naciones Unidas, ¿no?, sobre el cambio climático, donde, yo no sé si lo sintetizo bien, pero, sí, ¿me escucha, doctor? ¿Doctor? Hola, hola. Hola, tengo muy bajo retorno, casi no la oigo. Ah, bueno, ahora ya en un segundo lo vamos a solucionar. ¿Me escucha mejor allí? Ahí está, mejor. Bueno, gracias. Les decía que hubo un informe de Naciones Unidas en donde, yo no sé si lo sintetizo bien, pero que el problema del futuro, ese futuro llegó, es hoy. Claro, exacto. En 2007 se habló de la ventana de oportunidad para que los gobiernos y las sociedades tomen las acciones necesarias. Ya pasaron casi dos terceras partes o un poco más de esa ventana de oportunidad y, salvo el esbozo inicial necesario, pero no suficiente, del Acuerdo de París, no hemos avanzado nada. En concreto, hay algunas medidas, hay alguna toma de conciencia, pero no ha habido los cambios de fondo que tenemos que, por lo menos, legislar y empezar a aplicar tanto en el sector estatal como en el sector empresarial, como en nosotros como consumidores y ciudadanos. Doctor, ¿qué impacto viene teniendo, pero qué impacto más podemos llegar a tener con este aumento en el nivel del mar, con todas las variables del aumento de la temperatura que se están alertando? Sí. Bueno, el impacto principal que percibe la gente son los eventos extremos, sean tormentas muy intensas, como la que ocurrió en La Plata ya hace nueve años, sequías, que eso lo estamos viendo este año en particular, sequías recurrentes, aún hay que considerar que estamos en una situación de sequía en todo el centro del continente y en la pampa húmeda, aún cuando recién está empezando el evento La Niña, tenemos que considerar que esa sequía puede revertirse súbitamente en inundaciones porque hemos destruido los ecosistemas y, por lo tanto, si empieza a llover fuerte el agua no va a penetrar en el suelo, sino que se va a escurrir y va a ir en exceso hacia los lechos de los ríos. Tenemos los problemas de las enfermedades nuevas, debido a todo lo que hemos destruido de fisiodiversidad, que también tiene que ver con el cambio climático. Pero, perdón, ahí lo detengo un minutito. ¿Qué enfermedades nuevas tenemos por el cambio climático? Bueno, hay enfermedades que se han reactivado por el calentamiento, por ejemplo, de la deforestación. Hay estudios que vinculan el resurgimiento o el surgimiento del ébola a partir de la deforestación. Hay estudios que señalan claramente que el COVID surge del ingreso de la humanidad a zonas donde antes no entraba y entra en contacto con especies animales que son portadores sanos de estas enfermedades. Hay estudios también que demuestran que la forma en que producimos, por ejemplo, los criaderos de cerdos al estilo chino, son factorías de enfermedades. O sea, hay una cadena de interrelaciones que nos están indicando que estamos viviendo muy mal y que no hay un cambio de nuestras estructuras mentales, para empezar, no hay de nuestros valores. Pues en el fondo este es un problema ético y moral de cómo nos relacionamos con la naturaleza y con nosotros mismos. Y por lo tanto no hay acciones para repensar cómo producimos, cómo generamos empleo, cómo vivimos. Claro, claro. Doctor, yo recuerdo que, insisto, muchos años atrás, su papá nos daba ejemplos concretos en cuanto a cómo se había corrido en Europa la vit, si mi memoria no falla, para la cosecha posterior de la champaña y demás. Y también creo que acá en Argentina. De estos ejemplos, ¿tenemos nuevos ejemplos, digamos? Bueno, a ver, nosotros en mi equipo hemos trabajado bastante el tema de la vid, lamentablemente no hubo una financiación adecuada para continuar, pero entre 1970 y el año 2000, la provincia de Neuquén pasó de ser una zona de producción de uvas frías, cepajes fríos, a uvas cálidas. Se usa la vid para, porque es un cultivo muy sensible al estado del clima, otros cultivos muy sensibles son frutales y olivares, que también se están usando para estudiar. Y en todos estos casos se vienen observando en los últimos años cambios radicales. Hoy hay vides en el sur de Inglaterra, y hay un inicio de plantaciones de olivares en el sur de Inglaterra. Que antes, para nada. Para nada, por lo menos desde la alta edad media, donde se considera que fue el óptimo climático europeo. Claro. Perdón, doctora, lo interrumpo mucho, pero solo para clarificar y para acentuar lo que usted dice. Esto que usted nos está narrando, lleva consigo un enorme problema económico, laboral, es decir, en definitiva... Se corren las fronteras. Además de lo que antes era un trabajo seguro y ahora no lo es más. Claro, y agregaría como consecuencia de todo eso, pensando que muchos de estos cultivos tienen una granbe cultural, el olivar en España, en Grecia, las vives en buena parte de Francia, Italia, España, Alemania. O sea, hay una asociación cultural. Entonces, todo esto está generando trastornos no solamente laborales, sino psicológicos. Claro, claro, claro. Doctor... Y ayer conocimos, o antes de ayer conocimos, que este mes de julio pasado fue, según un estudio hecho en Estados Unidos, el más cálido de la historia. De por sí julio es cálido, pero este fue más que todo, ¿no? Sí, bueno, Sicilia con 48 grados, 8. Claro. Es la excusa. Sí, y eso coincide con lo que dicen los modelos de cambio climático. Europa, o sea, toda la masa del hemisferio continental, del hemisferio norte, va a sufrir un calentamiento acelerado que va a superar ampliamente los 2 grados de promedio que se pide en el IPCC como tope del calentamiento mundial, si continúa esta situación. Ahora, ¿y hay forma de política de evitarlo aún hoy? Sí, sí. Lo que pasa es que necesita decisiones urgentes. O sea, hay... En la divulgación de la problemática hay errores de información, calculo que puede ser por intereses, pero hay que entender que las dos causas principales de emisión, por lejos, son la generación eléctrica, porque todavía tenemos más de un 70% de generación con combustibles fósiles a nivel mundial, y, en segundo lugar, el modelo agrícola. ¿Y sobre eso qué debiera variar? Y sobre eso hay que... En la energía eléctrica hay que hacer dos cosas fundamentales, es diversificar la matriz hacia un mix de energías renovables, potenciar el hidrógeno como fuente energética, que eso requiere... Porque el hidrógeno puede servir de almacenamiento de energía, por ejemplo, solar, eólica, maremotriz, de distintas formas. Y, o sea, ir a una economía del hidrógeno es una solución esencial, que en la que Argentina puede tener una muy buena... Claro. ...su experiencia con trabajar con GNC y demás. Trabajar muchísimo en las estructuras de las redes eléctricas, que tienen que ser redes inteligentes, y tienen que ser redes mucho más locales. O sea, en lugar de pensar en una única red interconectada, sobre todo en un país como la Argentina, que prácticamente una red interconectada abarcaría de Moscú al norte de África, para que nos hagamos una idea, pensar en redes de redes. Claro. Las redes locales que se compatibilicen y se complementen en los momentos pico. Y quizás, y algo que no es muy agradable, pero que ya lo plantean varios, recurrir a transitoriamente energía nuclear para bajar las emisiones gráficamente. Eso no es muy agradable, pero bueno, dar el retraso en la acción, hay varios pensadores del ambiente que están analizando esta opción de última emergencia, ¿no? La llegada de Biden a Estados Unidos al poder genera algún tipo de esperanzas al respecto? ¿Se lo ve bastante inquieto y comprometido con este tema? Sí, porque en realidad Estados Unidos sigue siendo líder en el pensamiento político mundial, a pesar de todas las falencias e idas y vueltas que ha tenido y que ha perdido confianza en general, pero la postura de Biden puede ayudar a cambiar a los países más reticentes. Hay que pensar que tenemos en Europa hoy, en Polonia, Hungría, también en Australia, movimientos antinegacionistas, digamos, como decimos nosotros, del cambio climático, que están en el poder. Entonces, si... ¿En qué países, doctor, hay movimientos en el poder negacionistas? Perdón, Australia principalmente, Hungría, Polonia y otros países donde domina el autoritarismo, ¿no? Claro, claro, claro. Estados Unidos 2030 puso como límite para que al menos el 50% de la flota automotriz sea eléctrica, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí volvemos al mismo problema. Si no cambiamos la matriz de generación eléctrica, estamos cambiando el punto, y aparte hay que trabajar urgentemente en nuevos sistemas de almacenamiento eléctrico que no sean con litio. Más que los autos sería el tema de la generación de esa energía para los autos. Claro, o sea, hoy no da basto la generación eléctrica para tener una flota de autos. Hay distintas cuentas que demuestran que probablemente terminen aumentando las emisiones, o sea, en otro formato si no cambia la matriz eléctrica. Doctor, lo de... Sí, perdón. Sí, perdón, termino el tema. Y el tema de las baterías de litio que es muy complicado. Las baterías de litio son altamente contaminantes y la minería de litio se hace en zonas con escasos recursos hídricos. Hay graves impactos ambientales también. Entonces, todo eso... Ahí veíamos una puertita nosotros y parece que esa puertita no es del todo correcta, digamos. No, 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 no. O sea, hay algunas soluciones intermedias pero que requieren un Estado que sepa legislar en el uso de las baterías. Por ejemplo, que primero se empiece con el uso del auto, después esas mismas baterías pasen al sector industrial cuando tengo una vía de recarga más lenta después del gasto y finalmente el uso domiciliario. Pero eso requiere un Estado que sepa legislar y además verificar lo que legisla, cosa que en nuestro país no existe. Doctor, un tema que insoslayable, usted de alguna manera lo tocó, pero me gustaría profundizarlo, es la situación que estamos atravesando en nuestro río Paraná. Sí, sí. ¿Eso es producto también obvio del cambio climático? En parte, en parte. Es una cuestión multicausal. Ajá. Si uno analiza lo que ocurrió a nivel de la expansión de la frontera agropecuaria en el norte argentino, pero sobre todo en Paraguay y en Brasil, con unos severos desmontes, el secamiento o intento de secar el Pantanal también, también en Bolivia, en las fuentes del Bermejo y del Pincomayo, lo que estamos viendo es que tenemos, por un lado, la sequía, tenemos más represas que reducen el flujo, el caudal, y también tenemos, al desmontar, hemos cambiado cómo se almacena el agua en el suelo. Si uno desmonta o elimina pastizales naturales o montes, ¿qué está haciendo? Está liberando el suelo supuestamente para agricultura, pero es un suelo que pierde la humedad mucho más rápidamente. Y es un suelo que cuando, por ejemplo, queda desnudo en el periodo de cosecha, ese suelo, cuando llueve, rápidamente se convierte en una laja de hormigón, y el agua se oscurre a las cuencas. Claro. ¿Y por qué, o sea, porque elimina el agua que contiene el mismo suelo? Claro, elimina el agua. Cuando ustedes tienen una buena vegetación sobre el suelo, por un lado, la vegetación reduce el impacto. Absorbe. Claro, claro. Y el agua se escurre por los tallos del pasto, por los troncos de los árboles, por los troncos de los arbustos, y penetra más profundamente. Cuando el suelo está desnudo, semidesnudo, el polvo que tiene en la superficie el suelo se convierte en una capa de 2-3 milímetros de impermeabilización a los pocos minutos de una lluvia fuerte, que de hecho fue parte de lo que pasó en la parte. Creo que había un profesor que lo indicaba en el pupitre con algunos elementos sobre el mismo y sin los elementos, ¿no? Cuando no estaban esos elementos, bueno, el agua se iba al suelo. Claro. Se puede hacer experimentos con talco o harina para demostrar eso. Claro, claro. Doctor, bueno, no sé si le hemos preguntado lo más importante. Los daños humanos, ¿por qué hay poblaciones que también por desbordes del río, porque el mar aumente su altura, también vamos a tener problemas allí, ¿no? De gente que vive muy cercano. Y sí, o sea, todo lo que sean las cuencas desreguladas, como digo yo, con esta situación de riesgo de sequías alternando con inundaciones, tiene un grave problema. O sea, tiene doble impacto. Por un lado, la sequía y la falta del recurso, como estamos viendo en los pescadores del río Paraná. Claro. Pero por otro lado, después, bueno, viene la crecida rápida y como ocurrió en Santa Fe en 2002 y también estamos en graves problemas. ¿Y eso es probable que venga ahora después de octubre, después de diciembre? No, no, no. Va a seguir empeorando hasta el año que viene. Ah. Si viene la niña. Todavía no empezó la niña fuerte. ¿La niña sequía? La niña sequía en otras zonas, sí. Ah. Sí, en otros lugares sí son inundaciones. O sea que nosotros el 20-22 va a ser también complicado. Empieza complicado, por lo menos, sí. Y después a nivel costero, el impacto va a ser lento porque el nivel del mar sube por dos razones. Primero, y en menor grado, por deshielo y mayormente por expansión térmica del mar que se está calentando. Y sí, eso va asociado con el oleaje que espera mucho más arriba, como podemos ver en la costa bonaerense. Y ahí también es un programa multicausal por el problema de la edificación de los balnearios y demás. Pero tenemos una subalenta, pero que va a ser sostenida. O sea, aún si logramos frenar el calentamiento por debajo de los dos grados, que sería lo ideal, la inercia de todo este proceso de deshielo y de expansión térmica va a durar por lo menos 300 años. ¿300 años? Sí, y ahí sí las subas van a ser mayores, ¿no? Claro. Doctor, y de mi parte, la última pregunta. ¿Cuál va a ser en Argentina las zonas más complicadas, más afectadas? Y en Argentina hay distintos panoramas. Primero, según cómo se reacomoden los sistemas de circulación atmosférico, es un aumento aún mayor de la precipitación en la pampa húmeda. ¿Más lluvias, entonces, para la pampa húmeda? Más lluvias para la pampa húmeda y más sequías para toda la diagonal semiárida y la Patagonia, salvo Santa Cruz. Santa Cruz se beneficia con más lluvias. O sea, de regulación de todo lo hídrico, claramente. El aumento de temperatura, mientras sea un calentamiento controlado, va a ser bajo. Porque estamos en un hemisferio oceánico. Ahora, si el calentamiento no se controla y si llega a los 3 grados de aumento de temperatura, también nos vamos a calentar como se va a calentar Europa y Estados Unidos y Asia. Doctor, un placer enorme. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias. El doctor Pablo Canciani, ayudándonos a entender esto del cambio climático y todo lo que nos pasará.